¡Qué! ¡Álmate! ¡No pasa nada! ¡Está baleado, güey! Sí, está baleado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Allá está! ¡No, no, no! ¡Ahí quédense! ¡No, no, no! ¡Mitch, quédense ahí! ¿A quién? ¡No, no! ¡No! ¡Siéntense ahí! ¡Siéntense o váyanse allá! ¡Perezce usted! ¡Daya! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí! ¡No pasa nada! ¡Cálmense, cálmense! ¡Ahí está una puta ambulancia! ¡Allá está la ambulancia! ¡Mejorame la ambulancia! ¡Allá está la ambulancia! ¡Vete, Bremen! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Vamos para abajo! ¡Ahí está la puta ambulancia! ¡Acá, Bremen! ¡Pues esta! ¡Esta! ¡Toma las balas! ¡Oficial! ¡Somos sonideros! ¡Somos sonideros nada más, oficial! ¡No venimos de delincuentes! ¡No venimos de delincuentes! ¡No peguaron! ¡No peguaron a ver! ¡Este oficial me estaba pegando! ¡Cuándo empezaba! ¡Quédate, gallita! ¡Quédate! ¡Cálmate! ¡Cuándo empecé a grabar! ¡La ambulancia! ¡Pide, por favor! ¡Pide la ambulancia! ¡Para escuchar que lo que vieron! ¡Brámanos a todos! ¡Ya lo grabaron! ¡Ya lo grabaron! ¡Ya lo grabaron! ¡Pum, mamis! ¡Ya, papi! ¡Ya tranquilo! ¡Nos! ¡Ya tranquilo! ¡Mamá, mamá! Oficial, ¿cómo trae robado el trailer? ¿Hicieron el reporte de robo? ¿Por qué hubo detonaciones? ¿Alguien va a grabar con tu servidor? Están heridos dos muchachos. Tengo dos heridos. ¿Por qué las detonaciones? Aquí tenemos una ambulancia. Por favor, pida la ambulancia. Mitch, quédate allá. Acá está. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Para qué? Se cierran. Ahorita se las llevo. Ale. ¿Ale? ¿Ale? ¿Ya sabes? Dámelas para que se cierren ellas. ¿Dónde está el trailer? ¿Por qué hicieron eso? Ya te pedí una ambulancia. Fíjate, pedí una ambulancia. Denle calma. Denle calma. Ya, cálmense. ¿Cuál es tu camión? Ese. ¿Ese es tu camión? ¿Sí? ¿Y venimos todos del compón? ¿Por qué los cerraron? No, no, no. 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 Agárrense, relájense. A ver, este. A ver, este. Agárrenlo. Veníamos nosotros en el compón. Agárrenlo. Vamos a agarrar. Acá estamos, Madina. Acá estamos. No, papi. No, no, no. Ahorita. Ahorita aguántate. No lo dejen. No lo dejen. Cálmense, cálmense. Espérenme. Espérenme. Va a pasar la ambulancia. Va a pasar la ambulancia. Va a pasar la ambulancia. Maldito perro. ¿Por qué no tomaste, hijo de tu pinche madre? Espérenme. No lo peguen. Agárrenlo. Atórenlo. No lo dejen pasar. No, 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 no. No peguen. No peguen nada más. Nada más no lo dejen pasar. Pónganse enfrente. No, no, no. No avientes, no avientes, amiga. No avientes. No avientes. No avientes. Que se pare. Que se pare. Eso es que a poca madre. Agarren otra. Agarren otra. Agarren otra. Sáquenle los... Con de su puta perro madre. Sí, yo la tomé de las placas. Yo también. Mira, acá trae otro. No hay nada. Por eso. Nadie trae nada. Mira, nadie trae nada. Mírenle. Miren, este trae el cuetezote. Vente, vamos con madrina. Sí, porque... Aparte, mira, ya están bajando y traen arma larga. Sí. O sea, y nos están apuntando. No, espérame. Pero no había el cuetezote. Estoy hablando bien. Este... Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? Se quedó atrás. Es el de él, ¿no? Sí. Nada más hay que localizarlo. Sí, por favor. Dale, la mamá ya. Me disto al otro lesionado aquí, Daniel. ¡Sale, Dios mal! Madrina, le hablan. ¿Qué pasa? ¿Para qué se bajan? Por eso les dieron las llaves, para que se encerraran. Tú también, ¿qué manía de estarse poniendo en riesgo? No me estoy poniendo en riesgo. O sea, ya... ¿Ya veniste? Escúchame. Ya, si te demoran, ya. No, hija, no me puedo ver. Nada, escúchame. Hija, por favor. Nada, ¿ganas de estar aquí? Daria, por favor. ¿Lo se han dicho? Por favor, súbete a la camioneta. Por favor, tú. Por favor, tú. Súbete a la camioneta, por favor. No, por favor, tú. ¿Sale? Dice que no. Daria. Cálmate. Má, mami. Hija. Ya, ahorita ya no van a detonar nada. Ya no van a detonar nada. Yo tengo la grabación Mira aquí están Que no pasen Porque esa es la escena del crimen Mira aquí está este fue el que le detonó Y mira se está usando la pistola Lo aventaron para atrás Y ahí está el otro El de lentes Fue el que me pegó Este Fue el que lo estaba apuntando Comprense unos vasos Comprense unos vasos Ahí está el Seven